¿Una nueva aplicación podría permitir negociar cualquier cosa como dinero? Dr. Olsen de Looker, nos dice más. Richard, usted fue cofundador de Wanda, que se convirtió en una plataforma online de trading de monedas de gran éxito. En 2012, usted dejó la empresa para centrarse en su nuevo proyecto llamado Looker. ¿Puede hablarnos un poco más sobre eso, por favor? Looker es el proyecto más emocionante que yo he empezado, y esa es la construcción de un mercado global para todas las clases de activos, así como instrumentos en blockchain, es decir, la creación del Internet de los mercados. Usted mencionó que todas las clases de activos se pueden negociar. ¿Qué quiso decir con eso? Es extraño que actualmente tenemos mercados específicos para determinados activos, así como tenemos el Internet, que es una plataforma de publicación global. ¿No sería bueno si tuviésemos un mercado donde pudiésemos intercambiar cualquier activo por cualquier otro activo? Por activos, quiso decir monedas. ¿Estamos hablando de acciones, valores o bonos? Sí. ¿Casas? Sí. ¿Autos? Sí, todo eso. Literalmente todo. Sí. También mencionó a blockchain. ¿Qué es la tecnología detrás de eso? Obviamente, las personas que ya negocian Bitcoin estarán familiarizadas con esa tecnología. ¿Pero qué es blockchain? Sabemos que hubo mucho ruido alrededor de Bitcoin, pero en verdad, la tecnología por detrás de la criptomoneda blockchain es que es revolucionaria. Y en mi opinión, nosotros podemos comparar esa tecnología al servicio de un notario. Blockchain es como un servicio de notario global que puede usarse para cualquier cosa. En este momento, hay una serie de problemas con la tecnología blockchain. He negociado con la moneda digital y compré hace poco una computadora nueva. Descargué un nuevo cliente de Bitcoin y luego tuve que descargar cada transacción con la criptomoneda los últimos cuatro años y medio, que es un periodo muy largo. Si configuramos blockchain para todo eso, seguramente tendremos que cargar mucha información que en mi opinión no es nada cómodo. Cree lo mismo. En los años 90, yo vi la llegada del Internet y estaba muy emocionado con su poder cuando todo el mundo decía, olviden eso, no robe mi tiempo. Sin embargo, 25 años después, Internet conquistó el mundo y en ese mismo tiempo se ha hecho mucho trabajo tecnológico. Blockchain tiene una naturaleza similar. El impacto no es mucho mayor, pero aún estamos en el inicio. Y lo que vemos hoy en día es un prototipo. Sin embargo, ese prototipo va a evolucionar muy rápido y tiene mucho poder. El truco es conseguir que pueda estar disponible para todos lo más pronto posible a través de la creación de un mercado global. Supongo que todos los problemas actuales con la tecnología blockchain van a resolverse. Esa será la tecnología detrás de su empresa, Luca. Por cierto, ¿cómo se pronuncia el nombre? Luca. Usted también mencionó que podremos negociar absolutamente todo, no solo dinero, que es lo que la gente ha usado durante siglos. ¿Anticipa cierta resistencia cultural importante contra esa idea? En verdad, la base de la sociedad está en el trueque. Hoy en día, solo algunas monedas son consideradas realmente como moneda, que es un gran obstáculo. La posibilidad de usar cualquier cosa como el dinero y pagar por eso desbloquearía muchos recursos y sería como un voto de libertad para el mundo. Sé de personas que no piensan en Bitcoin como una moneda real, incluso si ella está siendo negociada ya por ciento de dólares. Su opinión es que eso ocurrirá literalmente con cualquier cosa. Sí, porque en realidad cuando uno va al mercado y recibe cupones, le gustaría usarlos en cualquier lugar. Si tiene un pedazo de tierra, por ejemplo, en cualquier parte del mundo, podría pagar con esa tierra. Luca está tratando de hacer lo que es posible naturalmente. Si eso funciona, la idea podría ser revolucionaria, pero tendremos que esperar para ver. Dr. Richard Orson, gracias por su participación. Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y sigan conectados al sitio web de Duquescopy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Les deseamos un buen día. Hasta luego.